Música Pálamo Santander es un municipio de la provincia de Guanentá que posee un especial atractivo, allí se oferta el turismo religioso. Sin duda alguna muchos de los que están viendo esta nota habrán venido alguna vez, para quienes aún no lo conocen queremos compartirles el siguiente contenido en el que pretendemos llevarlos por un mágico recorrido, el Santuario de la Virgen de la Salud, artesanías, imágenes, agua bendita, escapularios, pulseras o manillas y su radio comunitaria. ¿Sabe que ahora si le hacemos honor a los santandereanos? Dicen que los santandereanos nos saludamos a golpes, bueno ahora si nos toca golpearnos pues. Ya continuamos. Y quiero hacer un apunte muy especial respecto al páramo, el páramo es por la Virgencita de la Salud. Su parque lo identifican árboles con musgos de magníficos festones, tal como lo dice una canción muy reconocida. Sus pobladores son muy cálidos, amables y orgullosos de su municipio. En torno al Santuario de la Virgen de la Salud se ha desarrollado el comercio y variados servicios. Allí conocimos a Ana Virginia, ella accedió a una entrevista, conocimos su recorrido en el tema de las artesanías, su especialidad hacer artesanías en capote de maíz. Bellísimos diseños que han llegado a países muy lejanos y que son motivo de interés para nuestro propósito. ¿De estas artesanías hay en el mundo? Yo creería que no. ¿Si las han llevado para algún lugar? Ah, sí, pensé que si en otros lugares estarían haciendo. No, por supuesto. Estos productos han ido a Miami, han ido a España, han ido a Suiza. Hemos hecho decoraciones para matrimonios en las Bahamas y hemos trascendido. O sea, pasaron las fronteras de Colombia. Por supuesto que sí. El páramo en el mundo, muy bien, un recorrido por el mundo. Bueno, quería preguntarle también, yo estoy apreciando el trabajo que se hace con el capote del maíz, ¿cierto? Tal vez es la identidad que tiene el negocio porque hay de todo, pero vamos a enfocarnos en ese producto exactamente porque es algo realmente mágico, es algo muy lindo. ¿Esto cómo empezó esta inquietud para hacer este tipo de artesanías? Bueno, primero la inquietud es que el municipio no tenía una artesanía definida, ¿cierto? Y comenzamos a mirar, bueno, se pierde la hoja de maíz, hay cada municipio tiene algo que lo identifica, páramo no. Y bueno, comencé a mirar en el entorno, wow, me pareció chévere, hay trabajos en hoja de maíz, por supuesto. Pero yo quería llevar esto a otro nivel y empecé a poner color porque solo había en un solo tono, empecé a poner color en las flores, empezamos a diseñar flores, luego pasamos a diseñar pesebres, luego pasamos a diseñar vírgenes. Y lo que nos hizo como más visibles ante el mundo, las lámparas que ya han trascendido fronteras. Que iluminaron el camino, le cuento. Amén. Definitivamente resulta muy interesante conocer estas experiencias que hacen diferente un destino de otro. En este caso, las artesanías representan, o mejor, son una fotografía que deja ver las tradiciones, su historia, sus riquezas, etc. Bueno, y uno puede pensar, ¿una casca de naranja se puede tornar tan fuerte y dura como para hacer una pieza y que dure muchos años? Claro que sí, tenemos piezas de diseño, tenemos piezas de exhibición, trabajamos piezas únicas, tenemos piezas utilitarias. ¿Como cuáles? ¿Utilitarias como cuáles? Tenemos unas bandejas, tenemos fruteros, hacemos lámparas. Bueno, la que mayormente usa es la de naranja, ¿cierto? La cáscara de naranja. Sí, utilizo específicamente la cáscara de la naranja y la mandarina y ahorita estamos innovando con la cáscara de la alberja, del frijol, trabajamos también la pepa de la papaya y la guayaba. Tanto Dios. Bueno, esta mujer lo que tiene en sus manos lo transforma en algo muy lindo y elegante. Sí, señores, artesanías en cáscara de naranja, tal como nos explica Marta Leida, inquieta en sus diseños orgánicos, el uso de otros materiales son su secreto y hoy, a pesar de no ser paramuna, son un referente de Páramos Santander. Como lo dijimos al principio de nuestra nota, el turismo religioso hace atractivo a Páramos Santander. Claro, también el turismo de aventura, su gastronomía, sus paisajes, sus gentes. Una comunidad que se desarrolla como una economía circular en la que todos se benefician. Allí existe una radio comunitaria que también tiene sus particularidades. Excelente aporte que hace este medio de comunicación para el desarrollo del municipio. ¿Y a qué hora se empieza la actividad? En la mañana, hora y la hora del cierre. Jairito, tenemos emisión a través de nuestras antenas desde las 4 de la mañana. ¿Con qué programa? A esa hora, de 4 a 6 de la mañana, esto es neto para los amigos del campo, acompañar el despertar, el amanecer, mientras están haciendo el tintico, mientras están haciendo el desayuno, soplando el fogón, como decimos, alistando la herramienta, desplazándose hacia sus sitios de trabajo. Y en ese momento es cuando aprovechamos para acompañarnos, para darles informaciones institucionales. Ese es el horario triple pre y acá de Santuario Estéreo. Bueno, los oyentes le envían mensajes por WhatsApp. ¿Cómo hacen para comunicarse con usted? Bueno, tenemos habilitado línea telefónica, tenemos habilitado, para estar a la vanguardia, el WhatsApp. Ahora también habilitamos Telegram. Estamos en Internet a través de dos plataformas digitales. Estamos en los celulares dispositivos Android y iOS, también en dos plataformas. Sonamos de 4 de la mañana a 8 de la noche a través de antenas, pero en Internet estamos 24-7. Bueno, muy bien. Se queda Sara trabajando acá. Sara Radio, solita, juiciosita. Por otra parte, hablar de Páramos Santander sin referirnos a su santuario, lugar de fe, sitio emblemático, punto de referencia, sería imperdonable. Este sitio se ha constituido en el pretexto perfecto para ir a conocer este municipio. No quiere decir que su economía rural pase a un segundo plano, pero no hay duda que es el complemento para destacar este destino y su desarrollo. El Páramo es conocido a nivel nacional e internacional por la Santísima Virgen del Páramo. Entonces, venimos a visitar a la Santísima Virgen porque somos creyentes desde la religión católica. Entonces, eso nos movió para venir acá por primera vez a conocerla. ¿Y querían que fuera de noche mejor? No, fue coincidencia y circunstancias del día, de las ocupaciones del día. Y llegamos en la tardecita y acabamos de llegar acá y estamos hoy en la noche. Muy bonito. Es mejor, ¿cierto? De noche parece que se ve más lindo. Sí, se ve más lindo porque se ve la decoración, se ven las luces, se ve la plazoleta. Nos llamó la atención el nombre de su parroquia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Allí, su sacerdote, el padre Marco Aurelio Bermúdez, nos habló de varios temas pertinentes a su parroquia. Padre Marcos, cuéntenos, ¿esta parroquia tiene cuántas veredas o qué se puede llamar como cobertura o cuántas veredas o cómo se dice? Bueno, hablamos directamente de 12 veredas, pero son en sí 15 sectores rurales, en los cuales, pues, ahorita por motivo de pandemia no hemos tenido la oportunidad así de oficialmente atenderlos, pero sí, la intención de nosotros es cualquier servicio que sea desde la pastoral y la evangelización, sea visita de una familia, sea un enfermo y que lo requiera, claro está, tomando todos los protocolos y las medidas que nos piden, lo hemos realizado. Lamentablemente, pues, por cuestiones de pandemia, entonces están, ¿están qué? Oficialmente veredas, visitas las veredas, así como la Eucaristía y eventos y encuentros no hemos podido realizar, pero sí son 15, 15 sectores rurales. ¿Cuánto tiempo lleva ya en la parroquia usted? Bueno, escasamente un año. ¿Está acompañado de otros sacerdotes también? Sí, un equipo de trabajo de dos sacerdotes, el padre Ángel Miguel y también como Santuario Mariano, también, pues, tiene mucha posibilidad de que muchos sacerdotes, junto con sus peregrinos, vengan y hagan la experiencia también de la peregrinación y participan de la Eucaristía. Pero insisto, por motivo de pandemia, todo esto hasta el momento está restringido. Bueno, este año, en mes de febrero, que es donde se acostumbra a una fiesta muy grande, no se pudo hacer, pero se hicieron algunas actividades virtuales y otras, pues, extrañamos mucho la actividad, desde luego, pero para el año entrante confiamos en Dios que se va a poder hacer. Bueno, padre, yo tengo, antes de irme, ¿son juiciosos los paramunos en cuanto a las medidas de seguridad y bioseguridad que se están implementando para entrar al templo? Sí, tenemos la invitación, que con previa antelación, la inscripción en el despacho. ¿Telefónica? Ah, o en el despacho. Sí, en el despacho. Se saca la planilla y tenemos un aforo de, ¿qué? De 100 personas por Eucaristía. ¿Cuántos cabrían en total si estuviera llena la iglesia? 600 personas. Bueno, 100 personas, 600, ¿significa más o menos un 15%? Más o menos que estamos trabajando. La mitad son 300, son 50%, 150, sería el 25%, estamos hablando de un 12.5%, más o menos. Bueno, muy bien. Para finalizar, les sugerimos, cuando vengan al Páramos Santander, llevar algunos de los detalles que son ofertados por los emprendedores comerciantes. Las ofertas van desde deliciosos dulces y detalles religiosos, para todos los gustos y para todos los presupuestos. ¿Qué es lo que mayormente preguntan las personas más jóvenes o qué llevan? Los jóvenes en estos momentos les gusta mucho llevar las pulseritas, entonces buscan que pulseritas para los amigos o para las amigas, entonces se tienen las medallitas de San Benito, se utilizan... ¿Y para conseguir novio la de San Antonio? La de San Antonio, sí, es lo que se dice. Sí, bueno, San Antonio para conseguir novio. Los muchachos de San Antonio, sí, los muchachos de San Antonio, sí, los muchachos de San Antonio, sí, los muchachos de San Antonio, sí. Esto, entonces se realizan diferentes... O sea, les gustan los elementos como muy pequeñitos para las manos. Sí, muy pequeñitos, muy pequeñitos, pero... O sea, que a medida que va aumentando la edad van subiendo. Por ejemplo, las personas ya maduras o que trabajan y que ya son más maduras... Él les gusta llevar los rosarios, el escapulario, como de pronto el llaverito con la imagen de la Virgen, que la veladora, la botellita para el agua, que el cuadrito, hay reloj con la imagen de la Virgen, o bueno, diferentes imágenes santoriales. Ya, y los adultos mayores, de pronto, ¿qué es lo que vienen a buscar puntualmente? Pues a ellos les gusta mucho llevar el rosario, el escapulario, que ellos siempre lo buscan, y de pronto una imagencita de ella, de Nuestra Señora de la Salud. ¿Y quiénes son los que más compran las novenas? Los adultos. Los adultos se gustan las novenas. ¿Y qué novenas de qué santos son? Diferentes advocaciones. Hay diferentes... Pues se mueve mucho Nuestra Señora de la Salud, porque es nuestra advocación del municipio de Páramo, ¿no? Pero tenemos de la Virgen del Carmen, de San Antonio, de la Sagrada Familia, de la Divina Misericordia, de la Sangre de Cristo. O sea, son muchas las advocaciones. Bueno, qué interesante. Mire usted todo lo que uno no sabe acerca del arte religioso. ¿Qué es lo que más compran los hombres? Los hombres les gusta llevar el escapulario, un llave. Para ponerlo en la pierna, por ejemplo. ¿Para? Sí, para ponerlo en la pierna, un escapulario. Sí, en el pie, tobillelitas, en denario. Bueno, mire usted, entrevistando a Sara, suena de fondo ya la campana que indica que la misa va a empezar o ya empezó. ¿Qué dicen las campanas? Va a empezar. Va a empezar. ¿Cuántos campanazos son? Son tres repiques. En cada uno, al inicio del primer repique, se da un repique. El segundo repique, son tres repiques, que significa que inicia la Eucaristía. O sea, que empieza. En estos momentos inicia la Eucaristía, sí, señor. O sea, que ustedes adivinan la hora. Son las seis de la tarde, ¿no? Sí, señor. Quedan invitados. Agradecemos a los paramunos, a Tele San Gil, a nuestro camarógrafo Daniel Felipe García Rico y a todos quienes nos permitieron abordarles para conocer más sobre este lugar. Páramo Santander, el páramo más cálido del mundo.